Se reportó la aparición de narcomantas en varios puntos del municipio de Tamuín, esto a pocas horas del enfrentamiento que se registró en la misma zona y donde 12 elementos del 36 Batallón de Infantería perdieron la vida. En las mantas se pueden leer amenazas dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes les recomiendan no meterse en los asuntos de la delincuencia organizada. También hacen referencia al municipio de Santo Domingo, donde advierten que podría repetirse un enfrentamiento como el de Tamuín. Según informan las autoridades ya tomaron conocimiento del asunto y se encuentran realizando labores de vigilancia en esta región de San Luis Potosí. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.